Rafael Filizola plantea eliminar las palabras honorable y excelentísimo para cuando se trata a legisladores por un lado y a las altas autoridades por otro. Los miembros de la Cámara Alta del Congreso deben ser despojados de sus títulos de honorables a criterio del senador del Partido Democrático Progresista, Rafael Filizola. El parlamentario presentó dos proyectos para hacer modificaciones justamente porque considera que debe primar el derecho de igualdad entre todas las personas sin que algunos pocos tengan un tratamiento especial. Yo presenté dos proyectos, uno de modificación del reglamento de la Cámara de Senadores donde planteo que se suprima el tratamiento honorable a la Cámara de Senadores porque de hecho la Cámara de Senadores es una institución y las instituciones no tienen por qué tener adjetivos ni tampoco sus miembros. Y también planteo que en un proyecto de ley que reforma un artículo de la ley de protocolo que se suprima el tratamiento de excelencia a las autoridades nacionales. Creo que con decirle a una persona, señor presidente, señor legislador, señor diputado, señor ministro, yo creo que es más que suficiente. El senador colorado, Derlis Maidana, se opuso a la propuesta del senador opositor y consideró que son cualificativos que se deben mantener por respeto, tradición y costumbre. Yo creo que el boato que reciben las autoridades de turno es un poco en primer lugar respeto a la institución a la cual representan. Por ejemplo, llamarle excelencia reverendísima a un cardenal es de acuerdo al uso y la costumbre. No podemos decir señor cardenal o matecopio país. Ese es el tratamiento que recibe, por ejemplo, un cardenal integrante del colegio cardenalicio. En segundo lugar, la ley 5209 de protocolo, que fue promulgada hace unos años, establece que a los presidentes y vicepresidentes de los tres poderes del Estado, así como ministro del Poder Ejecutivo, se le puede llamar excelencia. No así en el caso nuestro de senadores diputados, señor diputado, señor senador. Entonces, con mucho gusto analizaremos la propuesta filizola, pero yo creo que nosotros los legisladores nos hemos quedado a buscar en cosas más importantes, en el crecimiento económico, la inseguridad, mejoramiento de la salud, educación, entre otras cuestiones. ¡Gracias!